Saludos, saludos sean bienvenidos todos a este vídeo con ustedes Sanky Panky esta película dominicana destacada a nivel de comedia que se estrenó por ayer en el año 2007 pero que ha dejado gran recordación a nivel latinoamérica o quizás en el mundo entero el día de hoy he querido traerles o mostrarles cómo lucen todos sus personajes en la actualidad con ustedes el popular genaro protagonista de esta historia pero quien le dio vida a este personaje fue fausto genaro mata ortiz nacido el 13 de octubre de 1970 en la sursa santo domingo apodado como boca de piano ya ustedes saben por qué es un actor comediante y actor dominicano mata es conocido por el uso de gesticulaciones para hacer comedia en la actualidad cuenta con 52 años de edad chelo chelo amigo y con pinches de genaro fue interpretado por dagoberto antonio pascual arias mejor conocido como pachulí este nació el 17 de abril de 1970 pachulí es comediante y actor dominicano en los años 90 se le conoció a nivel local por interpretar al personaje del policía en el programa humorístico la opción de la 12 el día de hoy este actor o comediante cuenta con 53 años de edad carlitos el propietario de juana completa la trilogía de amigos en esta gran aventura euclip correa o mejor conocido profesionalmente como aquiles correa fue quien le dio vida a este personaje él nació el 24 de septiembre de 1971 en la república dominicana al día de hoy cuenta con 51 años de edad se desempeña como panelista y humorista en programas de radio marta la gringa el objetivo de conquista para genaro fue interpretada por es ven cacalina la cual nació el 5 de abril de 1980 en los estados unidos específicamente en new jersey al día de hoy esta actriz cuenta con 43 años de edad y a pesar de su gran interpretación en inglés habla perfectamente el español y reside en la república dominicana y así luce en la actualidad con ustedes helen una de las gringas que llega acompañada de marta a vacacionar al país sin saber que se iban a encontrar este personaje fue interpretado por patricia bams quien en la actualidad se radica en los estados unidos esta es una actriz y bailarina clásica profesional dominicana quien así luce en la actualidad para completar la trilogía de amigas llega dorothy una mujer bastante extrovertida este personaje fue interpretado por nurin san jane la cual lastimosamente el 30 de abril del año 2012 falleció fue una actriz cantante productora de televisión y dominicana quien falleció 59 años de edad a causa de un tumor cerebral giuseppe amigo de genaro y administrador del hotel donde se desarrolla parte de la historia este personaje es interpretado por máximo borghetti máximo nació el 24 de agosto de 1950 el día de hoy cuenta con 72 años de edad es un actor y presentador italiano la madre de genaro fue interpretada por olga bucarelli holga es una actriz mayormente conocida en el teatro dominicano pero sus apariciones en televisión también han sido destacadas por ejemplo ha participado en películas como lo toman que también ha sido de gran éxito a nivel latinoamérica y ustedes pueden ver cómo nos en esta mujer en la actualidad con ustedes la morena directamente desde santo domingo república dominicana este personaje fue interpretado por alina vargas hija del músico dominicano wilfrido vargas esta mujer nació el 19 de julio de 1979 al día de hoy cuenta con 44 años de edad pero no se nota porque es como el vino entre más viejo más bueno se pone trabaja en consolidarse en el mundo del canto y hasta ahora ha avanzado de la mano de su padre como miembro de su orquesta podemos ver un vídeo donde muestra su talento miguelito amigo de genaro y un hombre consolidado económicamente este personaje fue interpretado por josé gabriel severino mejor conocido como el jeffrey es un cantante de merengue dominicano uno de los principales representantes de este género en la isla nació el primero de abril de 1970 y al día de hoy cuenta con 49 años de edad uno de los recepcionistas del hotel fue franklin romero jr quien al día de hoy cuenta con 35 años de edad ya se graduó de la universidad fue firmado como pelotero en el año 2009 hasta el año 2014 y en la actualidad se desempeña como el presidente del plm y productor de películas como parte del grupo de bachata conocido como aventura hizo su participación henry santos quien al día de hoy cuenta con 43 años de edad y es primo de también artista romeo santos romeo santos también hizo su aparición este artista al día de hoy cuenta con 41 años de edad y subscribe